todos nos pagan lo mismo no, sí, a todos nos pagan lo mismo no es que, por ejemplo el director tiene así que bono de no sé qué bono de no sé qué yo tampoco quisiera tener su trabajo ni aunque me pagaran 170 mil pesos no, gracias vamos a seguir con lo de compactos estos resultados que vienen son más claros que el de ayer pero nada más para espacios métricos para espacios topológicos es la prueba que les di la de ayer bueno es que yo me gusta más análisis que topo yo creo que por eso no no las topo explicar no sé ah, no tira a ver Gracias. 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 Ah, bueno, entonces lo voy a pensar más. A ver, ya, ya jalo. ¿Está grabando? Sí. Ahí está. entonces vamos a seguir con los resultados de compactos este está fácil pues si tiene un espacio métrico y un compacto ahí, pues aquí está este es el compacto y si adentro del compacto hay un cerrado este es cerrado este automáticamente ya es compacto pues como que los compactos le heredan a los conjuntos pero que tienen que ser cerrados y con lo que la intuición que tienen de ARN pues si, porque tienen un compacto es un cerrado y acotado y si tienen el contenido de ese que es cerrado pues lo acotado se lo hereda el granote pues sigue siendo cerrado y acotado pero se ve en general se ve en general no solo para ARN y la prueba está bien sencilla entonces las dibujo tienen aquí este agarran una cubierta abierta de ese entonces quieren probar que este es compacto entonces acuérdense para probar que es compacto hasta ahorita nomás tenemos la definición entonces tenemos que dar una cubierta abierta y a un chorro de vertidos que lo cubren ¿no? entonces con eso ya cubría a C entonces tengo que extraer una subcubierta finita pero los que yo sí sé cómo extraer subcubiertas finitas es de la K ¿no? digamos en la K si hay un algoritmo digamos que hace que extraeran una subcubierta finita ¿no? ah y este entonces ya cubrí C pero como me falta cubrir el K ¿no? como que me falta estos cachitos que están aquí si de alguna forma yo los puedo cubrir agregándole o sea tengo esta cubierta finita digo esta cubierta abierta y le agrego uno o más abiertos para que me cubran esta parte digamos si agregaras aquí un abierto así grandote por ejemplo sería algo así ¿no? un abierto así entonces eso ya cubre a todo K y usando que K es compacto ya extraigo una cubierta finita del K pero en el proceso de extraer la cubierta finita del K también extraigo una cubierta finita del C ¿no? porque estoy usando los del C pues lo que hace falta es como cubrir todas estas partes del K ¿cómo las cubro? ¿cómo es el complemento? y es abierto porque es eso ajá entonces agarro el complemento del C como este es cerrado el complemento es abierto y eso cubre lo que me falta entonces de hecho el abierto que me hace falta es todo lo que no está en C esto va a ser abierto y ese solo un abierto más agregado a esta me da una cubierta del K y de esa le traigo la cubierta fin ¿no? ahí va entonces agarro la cubierta abierta de C entonces vamos a poner este o sea vamos a agregar uno más que es este un vamos a agarrarlo ya todo este X menos C ¿no? como este es cerrado este es abierto y como C está contenido en el K y C está contenido en la unión de todos estos Is estas dos me implican que este K está contenido en la unión de todos estos Is uniones del U no porque si está en C pues ya lo cubrí con estos y si está en K pero no está en C pues ya lo cubrí con estos entonces esta es cubierta de U pues estos UIs uniones del U es cubierta cubierta de K y hago como K es compacto está compacto dice que existe cubierta cubierta fin y entonces digamos el K va a estar contenido en algunos de estos Is o y K y tengo que cubrirlo con el otro entonces en la subcubierta finita de K seguramente va a estar eso entonces pero el C está contenido aquí acuérdense este cuate es el complemento bueno este es X menos C entonces este está contenido aquí este está contenido en esta unión como este es el complemento el C se tiene que quedar aquí ¿no? no puede estar acá porque es precisamente el complemento entonces este está contenido en esta unión finita y ya tuvimos una cubierta abierta subcubierta y de ahí extraemos una subcubierta abierta entonces es bien útil luego ahí es que sale un chorro de los ejercicios los compactos se heredan a los cerrados que están por abajo y ahora vamos a ver otro lemita este también está algo complicado porque es este compacidad le estamos dando en términos de cubiertas abiertas ¿no? doy una cubierta abierta arbitraria como que tengo que extraer una subcubierta finita y hay una caracter hay que hay una caracterización para espacios métricos de de compactidad que tiene que ver con sucesiones lo vamos a ver la la otra semana pero entonces este pasar como de cubiertas abiertas a sucesiones como que es complicado ¿no? porque como si yo les doy una cubierta abierta ¿cómo generan una sucesión? o como si si yo les doy una sucesión ¿cómo generan una cubierta abierta? ¿sí? entonces este como que no se ve bueno según yo no se ve claro ¿no? ¿cómo pasar? la información de una cubierta abierta a la información de las sucesiones y la información de las sucesiones a la información de la cubierta abierta ¿no? como que son peras y manzanas como que no pero para este compacto si hay una equivalencia y este lema es como la primera vista a esa equivalencia entonces tiene un espacio métrico un subconjunto compacto entonces esta es la equivalencia bueno esta es como nada más que es una ida ¿no? pero entonces vamos a ver el regreso toda sucesión toda sucesión de elementos de K admite una subsucesión que converge a un punto de K eso perdón no tendría que ver un tanto cerrado sí sí aquí un corolario de esta es que los conjuntos compactos siempre son cerrados sí sí muy bien entonces lo que quiere decir es este si tiene una sucesión arbitraria en K no importa lo que ustedes quieran entonces existe una subsucesión quién sabe cómo tienen que escogerla ¿no? pero sí existe una subsucesión y un punto en K este este aspecto es importante o sea la subsucesión converge pero converge a un punto que también esté en el compacto o sea no se tiene que salir del compacto tiene que convergen un punto del compacto pues converge a un punto del compacto entonces si está ahí converge entonces aquí les trata de hacer el dibujito entonces este y como ven va a estar como siempre encontrar como subsucesiones es medio complicado ¿no? entonces este como aseguran o sea tienen la sucesión ¿no? y aquí para este punto va a ser este luego útil ver el los naturales perdón ver la sucesión esta como una función que va de los naturales al compacto ¿no? esa es una una sucesión nada más es una función que va de los naturales al compacto entonces este tiene sus sucesiones entonces estoy saltando por aquí por todos lados del compacto ¿no? entonces como como de esas como como se va a ir este acumulando en un punto entonces hay que estar este como cazando este punto y lo malo es que no sabemos ni dónde está ni nada ¿no? y la sucesión es arbitraria entonces tampoco sabemos mucho de la sucesión entonces como que no se ve por dónde ¿no? lo único que sabemos es que podemos extraer subcubiertos finitas de subcubiertos abiertos del cap pero nada entonces este ¿cómo cómo vamos a capturar esa subsucesión? ¿cómo se va construyendo? y lo que se hace es este bueno va a ser por contra este por contradicción ¿no? y para antes de empezar eso vamos a ver en lugar de fijarnos este cuando una subsucesión converge a un punto o sea en lugar de fijarnos como en la positiva o sea fijarnos en la negativa cuando un punto un punto que está aquí no puede ser límite de una subsucesión entonces hay que como que tiene este tiene que cambiar el orden en el que está empezando entonces cuando un punto no es límite de una subsucesión y eso se hace con estos este conjuntitos entonces se agarran un punto en el compacto una repositiva y le pongo así este I, R, Y son los números naturales de tal forma que el X, N cuando lo mandan con la subsucesión dista de Y menos de R ¿no? se agarran eso que está aquí y en términos de si piensan la subsucesión como una función que va de los naturales al compacto este que está aquí este conjunto es simplemente la imagen inversa de la subsucesión de la bola concentra en Y de radio ahí está lo están agarrando aquí la bolita y la bolita de radio R y se están fijando todos los naturales que le van pegando a esta bolita ¿no? por ejemplo si este un N este N va a estar en el I, R, Y y cuando lo mando con la subsucesión va a quedar acá no, aquí estaría el X, N entonces intuitivamente si este punto tiene una subsucesión de puntos que se van pegando si estas si de aquí de alguna forma puede encontrar una subsucesión que va convergiendo este Y cualquier bolita que ustedes agarren va a tener una cantidad infinita de estos de estos N que le pegan entonces esta es este esta es la observación esta pues agarren un Y arbitrario entonces no existe una subsucesión de la subsucesión original que converge Y sí, sólo sí existe un radio de tal forma que este cuate es este finito este es un subconjunto de los naturales pues que no converja están pensando negativo que no converja es que hay una bolita alrededor de Y de tal forma que bajo la sucesión los puntos que caen ahí en esa bolita tiene que ser nada más una cantidad infinita como que la sucesión no se está acumulando en el Y está acumulando afuera de ese radio entonces vamos a probar esta observación entonces este se hace por contrapositiva pues vamos a ver que hay una subsucesión que se pega a este sí, sólo sí para todo R este es infinito entonces va a la ida ¿no? entonces la idea la hipótesis es que existe una subsucesión que se va pegando al Y y está entonces lo que hay que demostrar es la negativa de esta ¿no? entonces para todo R positivo este tiene que ser infinito ¿no? ya le cambié de finito pero este es más o menos lo que le digo entonces me agarro este CR positivo entonces como el límite de X NK cuando K se va a infinito como este es el Y entonces debe existir este un K0 un número natural tal que este para todo K mayor o igual que K0 la distancia de X NK al Y este es menor que R ¿no? así entonces aquí el Y dibujo la R entonces aquí viene la sucesión recuerda este converge aquí va a haber un K0 de tal forma que de aquí en adelante todos van a caer en esta bolita si llegaron un K por aquí cuando lo manden con la sucesión va a caer en esta bolita ¿qué radio se hace? entonces al menos ya tengo uno ¿no? entonces este este K0 ya está en este conjunto en el I R entonces ya construí al menos me faltó una infinidad ¿no? pero de aquí sale porque entonces este los Y que tengo S ¿qué pasa? entonces aquí está el Y aquí está el X NK0 me fijo en la bola de radio vamos a agarrar este R como la distancia de Y a X NK0 aquí sin pérdida de generalidad pueden suponer este es que este tiene que ser positivo este es un detallito entonces de pura mala suerte a lo mejor el X NK0 le pega al Y pero si no agarra si el X NK0 le pega al Y agarran uno más arriba que no le pega a Y y si todos les pegan a Y es que ya tengo una infinidad ¿no? entonces este bueno no me hace que perdón es que no vi ese caso pues este está aquí entonces aquí hay dos casitos nada más es este caso uno existe un K1 mayor mayor igual que el K0 donde este es este es distinto de Y ¿no? entonces en ese caso vamos a tomar R que sea la distancia de Y a X NK1 y otro es como el límite de X NK es el Y entonces existe este un K2 que para todo K mayor igual que es K2 este la distancia de este K el Y es menor que esta que esta R este aquí está el Y aquí está el X NK1 aquí está la bolita y como es una bolita abierta aquí va a estar el X NK2 entonces este y la bolita la original está más acá ¿no? la de radio R sería esto entonces el radio R se metió este X NK1 me agarro uno que sea distinto de Y entonces tengo este radio y como la sucesión converge aquí se mete otro de estos X NK2 entonces este X NK2 este va a estar en el R de Y ¿Sería el K2? ¿Sí? ¿No? ¿No puse el K2? Sí, pero es que el X no no ¿Ahí? No, pero ¿Cómo construir el video puro natural? Ah, sí, pero sí Sí, gracias Ah, y este R no es este R, póngale R1 porque va cambiando la R Sin embargo este sí está en la primera R porque la primera R está englobando a todas y el caso 2 es este caso 2 es que para todo K mayor igual que K0 X NK este es igual al Y o sea no puedo agarrar uno que sea distinto al centro entonces tienen que ser iguales pero entonces aquí ya este es infinito entonces contiene a todos estos no contiene a NK 0 NK 0 más 1 este es infinito pero otra vez este si estoy en el caso 1 si estoy en el caso 1 entonces agarro una bolita un poquito más chiquita que no le pegue una bolita de un radio más chiquito que no le pegue al X NK 2 me agarro una bolita más chiquita como hay una asociación que converge ahí pues aquí hay puntos del X NK entonces agarro un punto más y se le echo a este a este que está aquí y así van sucesivamente ¿no? entonces continuando el proceso entonces hay dos casos ¿no? caso 1 pues voy construyendo se construyen X NK 1 2 X NK M X N I R Y para todo M igual a 1 2 1 entonces este ya es infinito ah no perdón se construyen estos otra vez estoy haciendo lo mal esto estos tienen que estar mal entonces este es infinito el caso que para todo K mayor igual que K 0 entonces contiene entonces este es infinito digo en cualquier caso se vuelve infinito porque lo voy a echar lo voy a echar siempre encuentro elementos de la sucesión que se van acercando y esa es la ida entonces este si una sucesión una subsucesión que converge a Y el IR este tiene que ser infinito ¿sí? vamos a hacer regreso regreso quiere decir que la hipótesis es para todo R positivo este cuate es infinito es infinito lo que hay que demostrar es que existe una subsucesión existe el X 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 vale si no se va poniendo R igual a 1 entre N lo que hacen es R igual a 1 entonces existe un entonces este es infinito entonces tomamos este un N1 que esté aquí ¿no? entonces ya la distancia de X N1 a Y es menor que 1 entonces para R igual a 1 medio este es infinito entonces es como una maquinita ¿no? entonces me agarro un N2 que esté aquí y como es infinito este el N2 puede ser más grande que el N1 porque acuérdense para construir una subsucesión tiene que ser este la forma en que los voy agarrando tiene que ser monótona creciente tiene que estar este uno y luego viene el otro pues como este es infinito si puedo agarrar uno aquí que le gana al que ya había escogido antes entonces aquí ya me dice que la distancia de X N2 a Y pues es menor igual menor que 1 medio y así se va ¿no? para R igual a 1 entre N bueno otro número porque si no para 1 entre K como este es infinito existe un NK pero si el NK le tiene que ganar al anterior ¿no? y aquí este esto es la distancia este menos que 1 entre K entonces esta es su sucesión y el límite es el NK pues aquí ya se acaba la observación esta bien de lo que ¿sí? ¿dudas? es medio constructivo ahí vamos entonces esta es nada más la observación ¿no? se los recuerdo acá solo probamos esto entonces lo probamos cuando puntos del compacto no admiten una subsucesión convergente entonces tiene su sucesión original y ya caracterizamos cuáles puntos no son como de los buenos entonces lo que vamos a hacer para terminar el este el lema este es verlo por contradicción entonces aquí ahora si queremos probar que existe un punto del compacto de tal forma que hay una subsucesión que converja ese punto ¿no? entonces si el resultado es falso quiere decir que para todo no importa que ya agarren del compacto no hay una subsucesión que converja ¿no? entonces en términos de las observaciones existe un número positivo de tal forma que este es finito entonces si el resultado falla no importa que punto del compacto separen siempre va a haber un radio de tal forma que este este conjunto es un subconjunto finito de los naturales y si fijan como se este esto ya genera una cubierta abierta ¿cuál? pues la que da estos radios entonces K lo voy a cubrir con me paro en cada punto de K y dibujo la bola de radio R concentro este en Y ¿no? pues claro que es cubierta sí porque este corre sobre todos los puntos del K entonces una cubierta bien grande ¿no? porque tiene tantos elementos como puntos ahí en el K pero este es compacto entonces este compacto es donde usamos ¿no? la compacidad esto implica que existen algunos puntos Y1 hasta YP K con entonces K va a estar contenido en la unión de todas estas bolitas ¿ah? y aquí viene el tiro de gracia entonces este agarro pienso la sucesión como una imagen como una función ¿no? entonces agarro las imágenes inversas ¿no? mientras aquí este vea sucesión como la función está ¿no? X que va de los naturales al compacto entonces agarro imagen inversa de ambos lados la imagen inversa se comporta bien con tensiones y con unión entonces la imagen inversa de K está contenido en la unión de las imágenes inversas creo que uno de estos son los IR este es el IR R de J y este es finito este es finito ¿por qué? porque así escogimos los R a suponer que el resultado falla este cohete que está aquí tiene que ser finito y entonces este este es una unión esta es una unión finita de conjuntos finitos tiene que ser finito pero en la imagen inversa de K son todos los naturales porque la asociación va de los naturales a precisamente acá entonces ya prueban que este es finito vamos a comprender ¿quién sabe cómo se puede extraer pero sí se puede extraer una asociación convergente a un punto de acá ¿sí? ¿dudas? ¿dudas? ¿preguntas? bien aquí se acaba ese lemita entonces este para enfatizar lo importante es que si tienen la asociación de puntos en K se extrae una subsucesión y lo importante es que este el punto donde convergen vuelve a caer en K entonces esto es importante no es sólo que la que hay una subsucesión que converja sino que tiene que converger a un punto del compacto entonces eso es bien importante y como decía su compañero de corolarios este 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 ¿sí? no, no lo puse perdón solo había ah si es que este no me dio tiempo de copiar y pegar es este pues si es compacto es cerrado ¿no? entonces vamos a dar dos demostraciones la primera es la que dice su compañero entonces me agarro X que esté en la cerradura ¿no? del del compacto entonces acuérdense una de las caracterizaciones que vimos si está en la cerradura hay una asociación que converge entonces existe un XN este tiene que estar en K ¿no? de tal forma que el límite de XNK cuando K se va a infinito es el X entonces todo punto en la cerradura es límite de puntos del conjunto entonces así como este es compacto está compacto implica que existe un este un X prima que esté en K y una subsucesión XNK de tal forma que converge ¿no? el límite de XNK cuando K se va a infinito este es el X prima pero la sucesión este yo me equivoqué entonces este pónganle uno la sucesión original converge al X no es simplemente porque este está en la cerradura y la subsucesión converge al X prima eso es porque es compacto entonces de uno y dos como los límites son iguales el X tiene que ser el X prima y el X prima bueno eso es importante las subsucesiones que se obtienen de los subconjuntos compactos siempre convergen a puntos del compacto entonces está en el compacto entonces el X está en el K ya probé que todo punto de la cerradura se quede en K entonces ya dice que el K es cerrado entonces aquí se acaba la primera prueba ¿no? es como la prueba de análisis este entopo no sirve porque este la caracterización está de que un cerrado los puntos del cerrado son siempre límites de sucesiones en topo o high pero entonces está la otra prueba entonces agarramos el compacto tenemos que ver que el complemento es abierto para ver que se ha cerrado entonces aquí está el compacto va a estar aquí el complemento entonces para que ver que el complemento sea abierto les platico la idea primero me agarro un punto en el complemento entonces X va a estar aquí en el complemento entonces lo que vamos a hacer es este para cada punto aquí del compacto Y vamos a agarrar dos bolitas voy a agarrar una bolita que bueno con centro en Y otra bolita con centro en X y lo único que vamos a pedir es que no se intersecten que no se intersecten esos bolitas si 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 se van a topo tiene que ser housework si este resultado que compactos son cerrados se valen en housework nada más si no este si está raro pero yo yo siempre trabajo con espacios housework si es no housework ahí sí no sé qué hacer entonces agarran así bolitas en el caso de topo serían abiertos ajenos nada más y lo que hacen es este pues generan la cubierta abierta con centro en los 10 y radio esas bolitas pues aquí va a haber un chorro de bolitas y por cada bolita que agarren aquí del lado del X también van a quedar bolitas y noten aquí para cada Y queda una bolita distinta ¿no? pero este X está fijo todas las bolitas que se van dibujando acá siempre tienen el centro X ¿no? pues agarro aquí un Y agarro su bolita voy aquí el X genero su bolita agarro aquí un Y genero su bolita y aquí voy el X genero su bolita ¿no? entonces me gustaría de todas estas bolas concéntricas agarrar una una que se quede totalmente contenida aquí en el en el complemento ¿no? entonces ¿cómo lo hago? pues simplemente este uso la compacidad de acá y aquí va a haber este en lugar de agarrar todas las bolitas va a estar cubierta por una cantidad finita de bolitas y acá pues también va a haber una cantidad finita de bolitas entonces ¿cuál la agarran? pues la de radio más chiquita pues la de radio más chiquita va a hacer que no se intersecte con esta fecha y ya nomás escribimos eso ¿no? 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 ¿cuántos sistemas de cuántos que son cerrados que no tienen que conseguir una bolita que es clásico que no ¿cómo? o sea que mínimo después de que tenemos que que conseguir todos porque no solo los adultos que nos intersectan si no es un cerrado una bolita que nos intersecta por el tema ¿no? no se vale para T2 pero creo que si estoy pensando que es T4 o sea el resultado se vale para T2 eso sí pero creo que este argumento que estoy dando si es para T4 porque si no este si como aseguro que esta bola no toca a este ¿no? ok y si tienes razón sí porque si estoy usando prácticamente que este que está aquí no toca a este punto del control o sea que esta bola no solo no toca a esta bolita o sea no no solo no toca al Y no va a tocar este este pero de todas formas tengo que encontrar una bolita que no intersecta este compacto ¿no? si si no entonces este no entonces iba a tener que esperar esta otra prueba porque entonces lo que tendría que probar es este no pero o sea lo que yo quería hacer era o sea para todo Y que esté en K pues existe un R Y y un S X positivo de la forma que estas bolitas no se intersectan ¿no? ¿no? pero lo que sí puede pasar es este esta bola no intersecta este pero digo podría ser así la bolita intersecta el cap y ya no intersecta la bola ahora vamos a hacer ahora vamos a hacer pero si pones la distancia del punto al conjunto este tendrías que o sea la distancia del punto al conjunto puede que sea cero si el punto está en la cerradura y como no sabes en este momento si el K es cerrado o no pues no puedes asegurar que la distancia sea positiva creo que este creo que se arregla si agarramos las bolitas de la mitad este ya me faltan seis minutos déjenme intentarlo pues a ver o sea agarran acá la cubierta de las bolitas de radio la mitad así como es compacto tengo una cantidad cínica luego me agarro ese que sea el mínimo de todos estos de hecho esta S también depende de la Y como voy cambiando la Y voy cambiando el radio entonces esta es una función que depende del entonces yo que la bola de radio verde concentro el centro entonces esta es la pregunta ¿no? esa bola no intercepta el X que no sé si nos salve la desigualdad del triángulo entonces si hay un Z que esté aquí eso implica que la distancia de X a Z es menor que S y Z como Z está en K y K es la unión de las bolitas entonces la distancia de Z a un Y es menor que este que R Y y medios entonces entonces la distancia de X a no de Z a Y es menor que este no, no queda porque era Y medios aquí queda S si este fuese Y medios no, mañana se los vean porque si tengo que agradar bien el horario bueno no, mañana no, mañana gracias 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 Gracias.